De vuelta al perrillo film, ¿tú lo te dijiste en el otro? Bebé, sí, pasa mucho. Técnica, mi jefa no me acuerdo dónde lo trajo porque es un chido. Chilaclillos films, más cafecillos films. Para un jardín al teradío film. Jajaja, acabo perrillo. Buenos días perrillo. Buenos días el licitado. Qué pedo perrillo ya que probablemente solo tú estés viendo esto. Y Valentina, pues no dormí nada, literalmente. Este güey durmió como unas tres horas pero yo no dormí nada. Más que unos 40 minutos en lo que mi jefa se ha arreglado. En la jefecita. Y estoy medio valiendo pico. Pero no hay pedo. Ahorita tengo que tatuar como a las diez y media. Probablemente... Oye, nada más, voy a ir a reunir a mi cafecillo film. ¿Se puede hacer eso? Sí, güey. ¿De qué? ¿Te agrapas? Sí. ¿Qué? Con la tarjeta. A la verga. El perrillo. Todavía que le dieron un café gratis. Lo va a rellenar gratis. Y está vestido como papá de playa. Se mama. Con esto. ¿Qué pasa que nunca voló? La tienda que todo lo tiene Si güey Están en la pálida Oh güey, espera, espera Este la estoy más chido Oh, que un imposible Oh, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, me tengo que dejar de ver así de escuroso Sobres Sobres Llegué aca al Cinemex Y Valentina me dijo que están comiendo en Plaza San Pedro Así que estoy caminando a Plaza San Pedro Hoy he caminado mucho Pero sí, se arma, sirve que le robó una mordida a alguna de sus gorditas. Bitácora, voz de Yir, voltea. ¿Ya estás grabando? Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya estás grabando? Eso no estamos haciendo. Ah, vamos a ir al cine a ver. Nos vas a ver platicar toda la canción. Sí. ¿Qué tal? Inventos y escenarios. ¿Qué tal te gustó? ¿Qué tal me gustó? Me gustó muy tal. ¿Muy tal? Y... ¿qué le cambiarías a la película? Nada. ¿Del uno al chef, cuánto le das? Chef supremo. Me parece corrupto. Ya estás grabando. Mariposa. Estoy gustando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Veja. Here I go again, my, my, how can I resist you?